Sanofi, líder en el cuidado de la salud y el Centro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad La Salle México, presentan Diplomado en Herramientas para Periodismo Digital Módulo 2. Gestión de Redes Sociales El objetivo de este módulo es que al final de él, tú diseñas, implementes y evalúes una estrategia profesional de comunicación en redes sociales. Esto lo vamos a lograr primero, pues entendiendo el papel que están jugando las redes sociales en el periodismo y visualizando de alguna manera cuáles son las oportunidades que tú, desde el punto de vista del periodista y sobre todo el periodista en salud, tienes para trabajar en las redes sociales o con las redes sociales. Otro elemento que estaremos trabajando ya de manera particular es el diseño de una estrategia de comunicación en redes sociales. Este diseño, esta estrategia, vamos a ver cuáles son los elementos que lo componen y la idea es que en una semana tengas la posibilidad de hacer un diseño de esta estrategia y proponerlo y discutirlo con tus compañeros. Más adelante vamos a crear perfiles profesionales en redes sociales, ya sea que los creemos nuevos, que no existan, que no los tengas hechos y que los hagamos, o bien que hagamos, que mejoremos los perfiles que tú ya tienes. Estos perfiles se van a determinar y las redes sociales en las que vas a tener presencia van a estar determinadas por la estrategia de comunicación que plantees. Más adelante vamos a ver herramientas que nos permitan la gestión de contenidos en redes sociales. Por un lado vamos a ver cómo distribuir cierto tipo de archivos a través de herramientas de almacenamiento en la nube, pero también vamos a ver cómo podemos utilizar algunas herramientas, sobre todo para programar publicaciones, para que no tengas que estar publicando todo en tiempo real, para que puedas estar programando algunas publicaciones que se van publicando a lo largo del día y mantengas la atención de tu público. Finalmente vamos a evaluar el impacto del contenido publicado en las redes. Entonces vamos a ver de manera muy general cómo puedes tú revisar las estadísticas de tus distintos perfiles profesionales para que puedas ver cómo se ha comportado el público con respecto a los contenidos, cuáles han sido más vistos, cuáles han sido más gustados, cuáles más compartidos, etcétera, etcétera. Y con base en eso puedas tomar las decisiones necesarias para establecer si tu estrategia de comunicación ha sido la adecuada o no. En términos de actividades, en este módulo, como en el resto de módulos de este diplomado, vamos a tener una actividad transversal que es un glosario colaborativo. Sabemos que muchas de las palabras o términos que se llegan a ocupar en este tipo de entornos, digamos todo lo que tiene que ver con tecnología, todo lo que tiene que ver con periodismo digital y demás, tienen una serie de términos que son propios. Y entonces todos estos términos, pues la idea es irlos aclarando en un glosario. Pero no hay mejor manera de aclararlos que, por ejemplo, si un día te encuentras con que hay una palabra que no conoces, la buscas en este glosario colaborativo y encuentras que nadie la ha propuesto, tú puedes buscar de qué se trata, escribir una definición y colocarla en el glosario colaborativo, de tal manera que poco a poco en ese mismo glosario, pues vayamos encontrando el mayor número de palabras posible y bueno, esto ayuda para todos a aclarar los conceptos. Se va a llevar a cabo en este módulo, pues una lección navegable, una discusión de los diseños de la estrategia, la creación y mejora de perfiles en las redes sociales, que era algo que habíamos platicado, la instalación puesta en marcha y gestión de archivos en la nube, la discusión de las experiencias que tuvieron de aplicación de dos herramientas, decíamos, estas que son para la administración de tus cuentas en redes sociales, una es Twitec y la otra es Hootsuite, vamos a ver cualquiera de las dos, cómo les fue con una o con la otra o con las dos y finalmente vamos a terminar haciendo el análisis y reporte final del impacto del contenido que ustedes hayan publicado. ¿Cómo vamos a evaluar el módulo? El módulo tiene una evaluación clara sobre 100% y esta evaluación se divide de la manera que está planteada en el cuadro. Por un lado tenemos la lección navegable, esta vale 10%, el responder a las preguntas que hace la lección navegable, luego el participar en el foro presentando los diseños y discutiendo los diseños con sus compañeros, vale un 30%, la creación y mejora de perfiles y o mejora de perfiles en las redes sociales valdrá un 10%, la instalación puesta en marcha y gestión de archivos en la nube, otro 10%, el foro de la experiencia de aplicación del Hootsuite o Twitec vale otro 10% y finalmente el reporte final del impacto del contenido publicado tendrá un valor del 30%. Como en otros momentos del diplomado, unas formas de comunicación son a través del espacio de avisos generales, donde yo les puedo dar avisos a todo el grupo, el espacio de dudas, donde tú puedes colocar todas las dudas que tengas con respecto a las actividades, al uso de herramientas, etc. La cafetería, que es un espacio más libre donde puedes intercambiar ideas que no tengan que ver con el curso, con tus compañeros del curso y finalmente la mensajería de la plataforma, que es el medio a través del cual tú te podrás comunicar de manera directa conmigo o de manera directa con tus compañeros. Sesión 1. Introducción al periodismo digital. Entonces, pasando a la sesión 1, podemos ver que el objetivo de esta semana en particular es que identifiques las principales prácticas profesionales de los periodistas en redes sociales. Esto lo vamos a hacer, pues básicamente con un tema y un subtema. El tema es Introducción al periodismo en redes sociales y el subtema son las mejores prácticas en redes sociales para periodistas. Algo que tenemos que pensar cuando hablamos de este tema de periodismo y redes sociales es que, bueno, las redes sociales juegan un papel importante, digo, lo vas a ver en los otros materiales, pero de manera general podemos decir que las redes sociales juegan un papel importante tanto con los medios como con las audiencias. ¿Por qué? Bueno, en términos de las audiencias, pues sabemos hoy en día, la estadística nos indica que las audiencias pasan una buena parte de su tiempo que están conectadas a internet en las redes sociales. Quiere decir que es un espacio donde ocupan mucho tiempo para ver las actualizaciones de sus contactos, pero también para informarse. Y por el otro lado, y esto es claro, pues compañías como Facebook o Twitter hicieron, digamos, un trabajo importante en involucrar a los medios de comunicación a nivel global, a los medios tradicionales como televisión, radio, prensa y otros multimedia emergentes para que generaran contenidos y los circularan en sus redes sociales. Así pues, hoy tenemos un escenario donde el consumo de noticias o el consumo de información en redes sociales es mucho más común y además ahí es donde se dan las discusiones. También es cierto que hoy en día ya hospitales, médicos, nutriólogos y otros profesionales de la salud ya están presentes en redes sociales con perfiles públicos, con perfiles profesionales. Esto significa que también ahí estos médicos se están informando a través de las redes sociales, pero también están generando contenidos que se circulan en ellas. Hay algunos que incluso están haciendo transmisiones en Facebook Live, por ejemplo, algunos pediatras, algunos de otras especialidades. Y finalmente están los pacientes y familiares que también se están informando sobre salud en redes sociales. Entonces, esto es algo que está pasando, es algo que hay estadística. Digo, en México en particular no hay como un estudio específico sobre lo que la gente está buscando de información en redes sociales en términos de salud, pero por ejemplo, aquí pongo algunos datos en el contexto norteamericano, más específico del uso de las redes sociales para información en salud. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que 45.6% de los adultos en Estados Unidos buscaron información de salud utilizando las redes sociales. Por otro lado, el 20.6% calificó la calidad del cuidado que recibió por parte del proveedor de salud y 33.8% pidió consejo sobre cuestiones de salud, todo esto en redes sociales. Entonces, creo que es algo que muestra, digamos, una tendencia de uso. Digo, claro, decíamos esto en Estados Unidos, pero podríamos prever que algo de esto está pasando en México también. ¿Qué pasa también con esto con los periodistas en otros lugares? Tenemos el caso, por ejemplo, de los periodistas de Forbes, que entre las cosas que hacen es que en su portal, tanto los colaboradores como los periodistas les ofrecen ponerles una página con información específica de ellos, ¿no? Donde vienen, pues, sus colaboraciones que han hecho y algunos otros elementos, algunos datos biográficos. Pero también uno de los elementos que tiene fundamentales es el vínculo a sus cuentas de Facebook y de Twitter, ¿no? LinkedIn también, pero bueno, principalmente Facebook y Twitter. Y entonces, eso nos demuestra que, por supuesto, hay una importancia en tener perfiles de redes sociales profesionales, ¿no? En esta primera semana tenemos una sola actividad, que es la actividad 1. Estas actividades, recuerda, están numeradas, todas las actividades del módulo, de tal manera que podamos distinguir perfecto entre una actividad y otra, no importa la semana, ¿no? Entonces, esta es la actividad 1 del módulo. Es una lección navegable sobre las mejores prácticas en Facebook, Twitter y otras redes sociales, obviamente mejores prácticas de periodistas. Y ahí, bueno, básicamente lo que tiene son un video que está segmentado y este video, pues, tiene algunos contenidos y después hay algunas preguntas sobre el contenido que te permiten pasar de una a otra de las partes del contenido. Básicamente así funciona y así es como puedes hacer esa actividad, ¿no? Es simplemente revisar los contenidos, revisar los videos y contestar las preguntas. ¿Te queda alguna duda o tienes dudas después de revisar todos los materiales que están disponibles para esta semana? Hay dos maneras principales de estar en contacto para resolver tus dudas. Una es el sistema de mensajes de la plataforma, donde me puedes mandar tus dudas y la otra es el espacio de dudas que tienes disponible en la parte superior de este curso y ahí tú puedes poner todas las dudas y con mucho gusto las contesto. Unas las contestaré yo y otras, eventualmente, tus compañeros de grupo puede ser que las contesten también. ¿Y tú? ¿Qué quieres hacer con las redes sociales? ¿Qué quieres hacer con las redes sociales?